Aquí continuamos con mucho más de Somos Seco y voy a hablar ahora con uno de los actores políticos cruciales también de esta última elección en cuanto a resultados electorales, una nueva concejala que se suma a toda esta fila de concejales de la ciudad de Rosario, que se suma a este recinto en un lugar crucial e importantísimo de decisión, con una historia de vida donde la resiliencia es la palabra clave, por decirlo de alguna forma, para conocerla más en profundidad y conocer todos sus proyectos y su extensísima trayectoria en la militancia. Está aquí con nosotros Anaís Shivelvein. Hola Lu, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Anaís? Gracias por haber venido. Gracias, gracias a vos por la invitación, estoy muy contenta de estar acá con vos. Así es, contentos de que estés y felicitaciones, felicitaciones sobre todo por este resultado luego de tantos, tantos años de militancia. ¿Cómo recibiste este resultado? Vos acompañaste a Fede Lipschitz en la lista antes de las PASO y junto a María Eugenia Schmuck en las Generales. Así es. La verdad que con mucha alegría, era compartida la alegría que teníamos, sobre todo también porque las elecciones provinciales, yo soy del espacio de evolución radical, el espacio que dirige y conduce el actual gobernador de la provincia de Santa Fe, que ha sido electo por amplia mayoría en la provincia de Santa Fe. Un millón de votos. Más de un millón de votos. Nada menos. Es algo histórico lo que ha ocurrido. Pero bueno, tiene que ver, tiene que ver con las características de nuestro gobernador electo. Y la verdad que lo recibimos con mucha alegría, pero también con mucha, mucha responsabilidad, porque toda esa expectativa que está poniendo la gente en nosotros, nos pone en un lugar de mucha responsabilidad y de mucho trabajo para transformar todas las cosas que nosotros vemos y que la gente siente que están muy mal en nuestra provincia y en nuestra ciudad, por supuesto. Así es. Inevitablemente, todo lo que ocurre, no solo en el mundo, sino en el país, también en la provincia, repercute, por añadidura, por supuesto, en la ciudad de Rosario, que no está pasando por estas cuestiones un gran momento. Por ejemplo, siendo concejala, ¿por dónde se empieza? ¿Por dónde se arranca? ¿Con qué proyectos podemos generar, comenzar a impulsar esa transformación por todo lo que necesita también la ciudad? Nosotros cuando hacíamos la campaña y sobre todo por lo que vos mencionabas anteriormente, yo hace muchos años que hago política, hago política en la calle. Y me parece que lo que nosotros tenemos que retomar, cada uno desde su lugar y cada uno desde los espacios que debemos ocupar, es la cercanía con la gente. Es fundamental estar cerca de la gente. Uno, para poder resolver, necesitas escuchar. No hay otra manera. Si bien nosotros nos hemos formado todo en nuestra vida, digo, yo he estudiado ciencia política, he hecho diplomaturas, maestrías, para seguir formándome académicamente, si uno no nos escucha cuáles son las necesidades, cuáles son los problemas que las personas tienen diariamente, qué es lo que necesitan en cada uno de sus barrios, uno no puede resolver. Porque si no, la lejanía es mucha. Hoy, lamentablemente, hace un tiempo, el Consejo Deliberante tiene una distancia muy grande entre lo que pasa y las discusiones que se dan en el Consejo y lo que pasa en la realidad. Una de las cuestiones fundamentales tiene que ver con la inseguridad. Uno no puede hacer caso omiso, por más que no tenga las herramientas necesarias desde lo local para transformar, no puede no estar discutiendo cuáles son los aportes que uno puede hacer para resolver el tema de la inseguridad. Y más teniendo en cuenta, ahora que nosotros vamos a tener a partir del 10 de diciembre, un gobernador que está comprometido fundamentalmente para bajar la inseguridad y para eliminar la violencia en esta ciudad y volver a recuperar la ciudad que nos enorgullece tanto a nosotros como a Rosarinos y Rosarinas. Y yo estoy convencida, y por eso justamente los santafesinos, santafesinas acompañaron, pero fundamentalmente los rosarinos y Rosarina, se va a transformar esta ciudad. Estoy convencida de eso. Y obviamente, cada uno de los concejales, y particularmente yo, que formo parte y soy la concejal del espacio del gobernador, voy a estar colaborando en ese sentido. Ya tenés pensado o estás más o menos diagramando, porque seguramente tenés una batería de propuestas para el Consejo. ¿Cuáles son de los primeros proyectos que se van a presentar? Mirá, creo que uno de los fundamentales es empezar a discutir el tema de la movilidad en nuestra ciudad. Ahí vamos. Que no significa solo discutir el tema del transporte en nuestra ciudad, ¿no? Porque transporte es una de las tantas formas que tenemos de movernos en la ciudad. Nosotros tenemos que repensar integralmente nuestra ciudad porque la movilidad, el cómo uno se mueve, es el primer derecho para acceder a los demás derechos. Trabajar, ocio, estudiar, salud. Y hay muchos barrios que lamentablemente hoy, a partir de ciertos horarios, no encuentran la forma de moverse en esta ciudad, o no tienen una forma confortable de moverse en esta ciudad. Así que una de las primeras cuestiones que yo quiero discutir con mis colegas, concejales, concejalas en el Consejo de Liberantes, tiene que ver con la movilidad en nuestra ciudad. Así mismo. Que es un tema no menor, al igual que la cuestión de la inseguridad. Totalmente. Vos, como mencionaste, hacés política desde hace muchísimo tiempo, desde la facultad, también estudiamos inclusive en la misma facultad, en la misma que vos, que María Eugenia, que Gisela Scaglia, también actual vicegobernadora electa en la gloriosa Universidad Pública, fuiste presidenta del Centro de Estudiantes. Sí. A día de hoy, está Anaí, ya electa, concejala, que va a ocupar un lugar fundamental en materia de decisión y de determinaciones políticas para el rumbo de una ciudad. ¿Qué parte de la Anaí más estudiante, de esa Anaí joven, que estaba dando sus primeros pasos, reverbera todavía en vos? La alegría de la participación, la alegría de estar en contacto. Digo, a mí, haber militado en Franja Morada y haber participado en la universidad, me daba mucha alegría, porque teníamos una forma de hacer política que tenía que ver con eso, con poder estar en contacto permanente con cuáles eran las necesidades en su momento de los estudiantes. Y yo esa alegría de militancia no la he perdido, creo que es fundamental. Uno cuando pierde ese fuego interno que implica la militancia, se tiene que dedicar a otra cosa, porque es justamente lo que a uno tiene que hacer con pasión. Las cosas se deben hacer con pasión, es la única manera que uno tiene para poder transformar las cosas. Y en esto que vos me decías, digo, y es fundamental transformar las cosas, yo siempre digo, ¿por qué hago política? Y la realidad es que la construcción y las políticas públicas a uno debe generarle oportunidades. A mí las políticas públicas, en su momento, me resolvieron muchas cosas en la vida. La salud pública me salvó la vida, la educación pública hizo que hoy yo sea una profesional. Bueno, yo quiero desde el lugar que tengo, también construir ese tipo de oportunidades para aquellos que no las tienen. Así es, y no fue nada fácil tampoco. No es nada fácil viniendo desde un lugar también muy humilde, con diferentes adversidades a las que te has visto expuesta en tu vida, has estudiado en un colegio de monjas, pudiendo ver a tus papás una vez por mes. Sí, sí, eso la pasé mal. La has pasado mal. ¿Cómo has hecho para afrontar todas las cosas? Bueno, después la pérdida de tu pierna, todos los accidentes, ¿cómo has hecho y de dónde has sacado esa fortaleza para mantenerte en cólume, en pie y continuar adelante? Mira, yo siempre cuando me hacen esa consulta, digo, cada uno de nosotros, lo que nos ocurre a cada uno de nosotros es lo peor que nos puede pasar, porque es lo que te está pasando a vos. Seguramente para mí en su momento habrá sido alguna cuestión, etc. Pero también es cierto que siempre he tenido, primero mi familia, mi familia nunca me victimizó, jamás en ese sentido. Entonces eso es fundamental. Siempre me brindó a través del amor, de la educación, digo, del acompañamiento, las herramientas para que yo sea hoy una mujer independiente. Y creo que de eso tiene. Y después me he rodeado de gente muy valiosa, amigos, amigas, que realmente nunca hacen ver la diferencia. Y eso es lo que nosotros, desde la política, tenemos que construir. Que poder convivir y vivir en la diversidad. Todos, cada uno de nosotros somos diferentes, por más que vos tengas dos piernas, dos brazos, no sos igual que Ale, que está ahí con mi amigo, o que Cecilia, que tiene dos. Son cada uno de ustedes. Bueno, la política debe construir mundos donde quepan muchos mundos. Y cada uno de nosotros somos mundos diferentes, independientemente de la cuestión física, etc. Tal cual, lo de la cuestión económica también. Tal cual, por supuesto. Y muchas veces la política también tiene la facultad de lograr tal vez cosas que a simple vista parecen imposibles. Vos a lo largo de tu vida seguramente te habrás encontrado con que no es imposible que puedas bailar, que puedas caminar, que te puedas mover, o que puedas tener una vida. Me encanta bailar, quiero decirte, Lu. Me encanta bailar. Bailo muy bien. No quiero... Dices, una mujer que inclusive no querés ni que te cedan un asiento en el colectivo. No, 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 tal cual. Lo entiendo, lo entiendo, porque la mirada del otro... Pero que tiene que ver con lo que le pasa al otro, con lo que me pasa a mí. No tiene que ver con lo mío propio, ¿no? Eso es así. Pero bueno, también es entendible. Pero bueno, eso es una cosa y otra cosa es que yo lo he visto, no en mí, pero he visto en otras circunstancias y en otras personas, que eso sea causal para no acceder a ciertos derechos. Eso es otra cosa totalmente diferente y eso realmente es lo condenable, ¿no? Y por eso desde la política tenemos que hacer mucho en ese sentido, para que sean ciudades vivibles por todos y todas. Así mismo. ¿Cuáles son los mayores desafíos que vos ves que ahora le toca a Maximiliano Cullaro, gobernador electo, a quienes has apoyado, por supuesto, lista que has respaldado junto con todo el grupo político, con todos los espacios? ¿Cuál es el mayor desafío ahora? Y en lo inmediato, y yo estoy convencida que lo va a realizar, y de hecho en las últimas entrevistas que él realizaba previo a lo que fueron las elecciones del domingo, él manifestó que en seis meses en la ciudad de Rosario se va a bajar notablemente la violencia en Rosario. Y yo creo que ese es el mayor desafío que tiene hoy Maxi, pero sin lugar a dudas lo va a cumplimentar. Y otra de las cuestiones tiene que ver con la recuperación de la centralidad en nuestra provincia con respecto a la educación. Es fundamental. Digo, el acceso a la educación hoy es un tránsito por parte de los alumnos, y la realidad es que no te genera oportunidades tal cual está hoy la educación. Y es una de las cosas y las transformaciones que obviamente Maximiliano va a llevarlo a cabo. Estoy convencida de eso. Y sobre todo también cuestiones que atañen a políticas que tienen que ver con integridad, porque por más que en materia de seguridad se planteen ciertas cuestiones como las cámaras, la policía, la gendarmería, ¿cómo vamos a acompañar también a la gente que está vulnerada en sus derechos? Así es. Uno también de los compromisos que asumió Maxi y que lo va a cumplir es que va a retornar el Plan Abre, que fue una de las grandes políticas que tuvo Miguel Lifchi durante su gestión y que era la urbanización y mejora en cada uno de los barrios más vulnerables de la ciudad de Rosario, de la ciudad de Rafaela, de la ciudad de Santa Fe. Y eso también va a ser una gran política pública en el retorno a nuestra ciudad. Que sin lugar a dudas es lo que vos decías, que acompañado por la fuerza pública tiene que venir toda esta política, esta batería de política que mejoren la calidad de vida de las personas que hoy lamentablemente se ha desmejorado notablemente y no solamente producto de la inseguridad. Anaí, te quiero agradecer enormemente por haber venido, por dar tu primer nota televisiva como concejala electa y sos bienvenida cuando quieras. Y por último, ya que te gusta bailar y que contás que sos muy buena bailando también, seguramente te encanta la música. Nos vamos siempre con un tema que Eugen Yermoli siempre le dice a nuestros invitados con qué canción te gustaría ir al corte. Así que todo tuyo. Y entonces, ¿vamos a escuchar alguna de Koti? Me encanta. Antes que ver el sol, te gusta también. Me encanta. Gracias por haber venido. Gracias a vos. Muchísimos éxitos en esta nueva etapa como concejala, esta etapa nueva de tu militancia que es muy necesario también que se produzcan transformaciones en Rosario. Gracias, Lu. Muchas gracias. Vamos a un corte con este tema. Vamos a un corte con este tema.